No sé por dónde andarás. Vuelvo a repetir lo que decía hoy, que la foto no es ningún pronóstico. Y está claro que el Frente Amplio fue un partido que votó en el entorno del 50% durante tres elecciones consecutivas, no va a caer al 30%. Está claro que el Frente Amplio tiene un montón de margen para crecer, porque la mayoría de esos indecisos que veíamos hoy en la primera placa vienen de votar al Frente Amplio. Entonces está en sus manos lograr captar, por lo menos algunos de ellos, si le hará o no para pelear el gobierno, esa es otra cuestión. Pero es probable que la foto que saquemos del Frente Amplio más cerca a la elección vaya a ser mejor, uno supone, siempre puede ser peor también, pero uno supone que pueda ser mejor que la del momento. Sí, de acá en adelante pueden suceder más hechos que uno no imaginaba. Cuando empezó este gobierno, Raúl Sendich, más allá de la popularidad alta, parecía como una figura... Hace dos años le preguntábamos, es más, en el momento de la elección hicimos una encuesta el mismo día, que divulgamos ese mismo día y le preguntamos a los uruguayos y sobre todo a los Frente Amplistas quién pensaba que iba a ser el candidato de un ejercicio de ciencia ficción, quién pensaba que iba a ser el candidato del Frente Amplio en el 2019. La mayoría decía que iba a ser Raúl Sendich, quedó posicionado en aquel momento y fíjense que dos años después el nivel de popularidad de Sendich es francamente malo. Entonces eso pasó en dos años, de acá a dos años pueden pasar muchas cosas para bien del Frente Amplio o bueno, también eventualmente. No sé por dónde andarás.